El actor australiano Geoffrey Rush, ganador de un Oscar, fue acusado de nuevo este lunes de acoso sexual por una actriz. La australiana Yael Stone, una de las protagonistas de la serie, Orange is the New Black, explicó al New York Times que Rush bailó desnudo delante de ella en el camarín cuando ambos trabajaban en la obra de teatro, The Diary of a Madman. En 2010 y 2011, la actriz dijo que Rush usó un espejo para mirarla mientras se duchaba y que le mandaba mensajes eróticos. En un comunico publicado en el mismo periódico, Rush dijo que las acusaciones son «incorrectas» y en algunos casos se han sacado totalmente de contexto. «Lamento sincera y profundamente si le causé dolor. En todo caso nunca fue mi intención», añadió. La actriz explicó a la televisión australiana que en esa época no presentó denuncia para no perjudicar su carrera que estaba empezando. «Yo tenía muy poca experiencia, él era una estrella reconocida internacionalmente, ha ganado todo lo que se puede ganar», dijo Yael Stone en una entrevista a la cadena ABC que se difundirá este lunes. «Joffrey Rush», como el Capitán Barbosa, junto a Johnny Depp en Piratas del Caribe 4, foto a P, Disney, Peter Mountain. Por otra parte Rush, de 67 años, denunció al periódico The Sydney Daily Telegraph, por publicar en noviembre un presunto caso de acoso sexual a una actriz cuando trabajaba para la Sydney Theatre Company. Erin Jean Norville acusó al actor de haberla tocado durante una producción de «El Rey Lear» de la Sydney Theatre Company en 2015 a 2016. La actriz relató dijo que estaba interpretando a Cordelia, la hija muerta del «El Rey Lear», cuando Rush, haciendo el papel de su consternado padre, le bordeó con la mano el pecho derecho y fue descendiendo hasta su cadera durante una función de preestreno. «No pudo haber sido un accidente porque fue lento y con presión», dijo en la corte. Norville dijo en la corte que mientras ensayaba la escena con los ojos cerrados, se sintió conmocionada, denigrada y avergonzada al darse cuenta de que Rush estaba haciendo gestos de «manoseo» sobre su cuerpo ante las risas de una sala de ensayo «cómplice». Y agregó que los supuestos gestos lastivos e indirectas sexuales fueron normales en los ensayos, pero que no se quejó porque el «poder» de Rush era intimidante. Joffrey Rush cuando recibió el Oscar por «claroscuro», marzo de 1997, a «p», nadie más parecía tener un problema con eso. Estaba en un cuarto que era cómplice, mi director no parecía tener problema con eso, así que me sentí sofocada en cuanto a mi capacidad de encontrar aliados, dijo. Rush ganó el Oscar al Mejor Actor en 1996 por su interpretación del pianista David Helfoten, «Saint Claroscuro», y recibió nominaciones por sus papeles en «Shakespeare in Love», «Shakespeare enamorado», «Quills», «Letras prohibidas», «La leyenda del marqués de Sade» y «The King's Speech», «El discurso del rey». También es conocido por su representación del Capitán Barbosa en las películas «Pirates of the Caribbean», «Piratas del Caribe». Punto. Es uno de los pocos intérpretes que recibió también el Emmy de la televisión y el Tony de teatro. Punto. Es uno de los pocos intérpretes que recibió el Emmy de la televisión y el Emmy de la televisión y el Emmy de la televisión y el Emmy de la televisión. ¡Gracias!